Hoy les queremos compartir ocho historias emocionantes sobre personas que han tomado la decisión de ayudar a animales en peligro. Luego de ver a estas personas, volverás a recuperar la fe en la humanidad. Este hombre llamado Daniel Chamorro encontró una tortuga marina flotando en el parque marino Nazca Desventuradas en el país de Chile. Al verla notó que tenía algunos percebes pegados a ella, así que decidió limpiarla para evitar posibles daños en su caparazón. Esta gran tortuga marina fue encontrada por una familia en las costas de Honduras. Al parecer la marea bajó rápidamente y la tortuga quedó atrapada entre ramas secas de árboles de la zona, lo cual impedía que pudiera regresar al mar. Esta persona debió tener más cuidado, pero debemos entender la desesperación de ver al animal atrapado y solo pensar en rescatarlo. ¡Dale vuelta! Al final lograron el objetivo y ella pudo regresar al mar. En Colombia hubo temporadas de lluvias intensas, lo que generó el desborde de ríos. Dos perros que no midieron el peligro quedaron atrapados entre una cerca hecha de palos unida por alambres. Pero esta persona decidió meterse al agua y ayudarlos antes de que la corriente los arrastre. ¡Dámelos! ¡Ven, amor! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Por aquí, chicos! ¡Para acá! ¡Ven, ven! ¡Empújalos porque es que la corriente se los lleva, amor! ¡Dame! ¡Ven, ven, ven! ¡La manita! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 En Tailandia, un bebé elefante cayó en un pozo. Al estar asustado, empezó a gritar pidiendo ayuda. La mamá, al ver a los rescatistas y tener a su hijo atrapado, entró en desesperación, por lo que tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Sin embargo, sufrió un desmayo. Los rescatistas no sabían si le había dado un infarto, un desmayo o si la dosis de sedante logró dormirla. De todas formas, empezaron a hacerle reanimación cardiopulmonar para que no muriera. Finalmente, el elefante bebé logró ser rescatado y la mamá despertó. No sabemos si solo fue un desmayo o realmente había muerto de un infarto y la reanimación cardiopulmonar logró salvarla. Lo que sabemos es que, al final, mamá e hijo se retiraron caminando juntos. Estas personas estaban pasando un día de playa. Sin embargo, vieron en la orilla a un león marino atrapado en redes de pescar. Entre todos, sacaron del mar al animal enredado, el cual estaba asustado. Sin dudarlo, empezaron a cortar las cuerdas para liberarlo. Él pensaba que le harían daño por lo que intentaba morder a las personas. Finalmente, nadie salió herido y el león marino logró regresar libre al mar. No cabe duda que las redes de pescar fantasmas son un grave problema para la fauna marina. Esta tortuga estaba completamente enredada en cuerdas de pescar, pero para su suerte, la guardia civil logró encontrarla y cortar las cuerdas que impedían su libertad. En la ciudad de Huánuco, en Perú, este cachorro había caído a un río y no podía salir. Ladraba de miedo pidiendo ayuda. Vecinos llamaron a seguridad ciudadana de la ciudad, los cuales con ayuda de un policía no dudaron en salvar al perro. Como si supiera que le iban a ayudar, el perro esperó tranquilo a que lo subieran. Espero estés teniendo un buen día, y si no es así, todo mejorará pronto, ya verás. No olvides comentar y dejar tu me gusta al vídeo. Nos vemos.